Diccionario. Arroba diccionario. Alistamiento, se refiere al proceso de preparación y disposición para algo, que puede incluir la organización de recursos, la formación de personas o la adopción de medidas necesarias antes de un evento o actividad específica. Este término se utiliza en varios contextos, como en el ámbito militar, donde el alistamiento, implica el reclutamiento y la preparación de soldados para el servicio, así como en contextos más generales, como el alistamiento para un viaje, una competición o cualquier actividad que requiera una preparación previa. En esencia, el alistamiento abarca todas las acciones que se llevan a cabo para garantizar que se esté listo y adecuado para enfrentar la situación que se avecina.